El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos En los días del Hijo del Hombre sucederá como en tiempos de Noé. La gente comía, bebía y se casaba hasta el día en que no entró en el arca y llegó el diluvio que los hizo morir a todos. Sucederá como en tiempos de Lot, se comía y se bebía, se compraba y se vendía, se plantaba y se construía. Pero el día en que Lot salió de Sodoma cayó del cielo una lluvia de fuego y de azufre que los hizo morir a todos. Lo mismo sucederá el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. En ese día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa no baje a buscarlas. Igualmente, el que esté en el campo no vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. El que trate de salvar su vida la perderá. Y el que la pierda la conservará. Les aseguro que en esa noche de dos que estén en el mismo lecho, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres que estén moliendo juntas, una será llevada y la otra dejada. Entonces le preguntaron, ¿dónde sucederá esto, Señor? Jesús les respondió, Donde esté el cadáver, se juntarán los buitres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, este Evangelio de San Lucas es tan interesante y al mismo tiempo tan enigmático que nos está llamando a una adhesión total al Señor. Es la continuación de lo que nosotros ya estábamos leyendo anteriormente, el día anterior, ¿verdad? Que nos hablaba y que nos decía que tenemos que estar preparados verdaderamente porque no sabemos el día ni la hora. Pero sobre todo aquí nos dice que el Hijo del Hombre vendrá en cualquier momento a llamarnos el Hijo del Hombre. Es decir, para nosotros esto significa nuestro propio fin del mundo. Pero no pensemos en una forma apocalíptica en el sentido de que joapá, o hui huipá, la mundo, etcétera, etcétera. Porque apocalipsis en realidad es una palabra griega que significa revelación. Eso, así sencillamente. Eso quiere decir apocalipsis. Este apocalipsis es Dios cómo se revela y cómo Dios se revela verdaderamente y Dios se revela en nuestra conciencia. Y entonces tenemos que mirar este día del Señor, ese que estaba preocupado en tantas cosas superficiales. Por eso dice, la gente comía, bebía, se casaba, etcétera, etcétera. Entonces, se dan cuenta que estamos desviando la atención de lo esencial y lo fundamental para vivir nuestra vida. Nos quedamos en las cosas superficiales. Bueno, pero no termina ahí. Simplemente nos está poniendo un contexto histórico de nuestra vida. ¿En qué situación nos encontramos? Pero dice, hasta el día en que Noé entró en el arque y llegó el diluvio. Aquí entonces ya nos damos cuenta que nuestro esfuerzo simplemente por vivir de esta manera, el comer, el beber, el casarse, todo significa cosas externas que estamos haciendo. Pero ahí se nos viene como el diluvio, se nos vienen las dificultades. Porque no estamos haciendo lo esencial y lo fundamental. En síntesis, el Señor nos quiere decir aquí a través de Lucas. Y entonces dice, sucederá también como en tiempo de Lot. Aquí nos pone otra comparación. ¿Qué había sucedido? También la misma cosa. Preocupado siempre en sus mismas cosas. Comer, beber, se compraba, se vendía, se plantaba y se construía. O sea, hasta que Lot, dice, salió de Sodoma. Y ahí se vino, que del cielo cayó una lluvia de fuego, nos dice Iazúfone. Y ciertamente que los hizo morir a todos. Pero nos vuelve a decir lo mismo, queridos amigos. Cuando nosotros estamos en una sociedad que simplemente se preocupa por las cosas externas, las cosas superficiales, ciertamente, que nuestra comunidad también poco a poco va en ruina. Va en ruina porque nosotros no ponemos lo esencial y no ponemos lo fundamental. Y por eso aquí también, al final, el Señor responde ante esta pregunta que le están haciendo. Y entonces, Señor, ¿dónde sucederá todo esto? Y entonces, con esa primera partecita, entendiendo bien que el comer, el beber, el hacer los negocios, simplemente, o sea, estar en las cosas vanas, en las cosas no esenciales de tener a Dios, para que dirija, para que guíe nuestra comunidad, para que guíe nuestro caminar, entonces le responde diciéndole, donde esté el cadáver, se juntarán los buitres. Va y yo vea. Quiere decir, ¿dónde está lo banal? ¿Dónde está lo muerto? ¿Dónde está eso que no sirve para nada? Cato, Tv, Bjotande, los buitres. Es decir, esos son los elementos que destruyen verdaderamente nuestra convivencia, nuestra sociedad, nuestra manera tan linda de vivir cuando lo hacemos con los valores del Evangelio. Que así sea. Que así sea.